Yo creo que lo más sincero que cualquier persona puede decir es, mira, te garantizo que habrá épocas difíciles, te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos querremos dejarlo todo, pero también te garantizo que si no te pido que seas mía, me arrepentiré durante el resto de mi vida, porque sé en lo más profundo de mi ser que estás hecha para mí. Gracias por ver el video.